Luchando por su vida en un centro médico se encuentra el guarda de seguridad Gilberto Castrillo Robles, quien sufrió un accidente de tránsito el pasado domingo 8 de octubre por la avenida La Popa de Valledupar, cuando se movilizaba en una bicicleta y fue impactado por un vehículo. Castrillo Robles se encuentra en la clínica Buenos Aires de Valledupar. Sus familiares piden cadena de oración por su salud. Además que las autoridades investiguen el hecho ya que al parecer el conductor del carro iba presuntamente bajo los efectos del alcohol.